hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy les traigo una listate conmigo así que no te olvides del dedito arriba suscribirte al canal y comenzamos bueno para eso yo tengo la cara lavada vamos a hidratar un poco la piel que ya la tengo lavada esta parte de acá la siento como muy seca necesito hidratarla entonces vamos a agarrar un poquito de este producto también tengo la esta versión de acá que es de ese spray que también es de juda es un spray hidratante de coco y lo vamos a poner en estas áreas que a veces siempre se reseca un poquito a pesar que tengo la piel grasa pero en momentos por el clima se pone así ok ya que tengo esto voy a ponerle un bloqueador pero esto es un bloqueador más como de leche y es más suavecita entonces este no tiene como que color y este es este le voy a poner una regaña chicas yo recién me acabo de levantar y bueno quiero estar arreglada el día de hoy espéreme que voy a comer un espejo ok entonces vamos a aplicar este protector listo aquí chicas ahora sí ya que tenemos esto pues vamos a ponernos un poquito de primer y le voy a poner el de viso suponer este que ya saben tiene un poquito de silicón bueno es como decir es de silicón entonces eso nos ayuda mucho a rellenar todos los huequitos todos esos esos partes que tenemos con defecto y eso lo va a cubrir ok ya le ponemos esto ok ahí ahora sí chicas vamos a realizar las cejas voy a dejar ahí el primer voy a hacer mis cejas y vamos a utilizar a ver voy a ocupar este voy a buscar chicas mi pincelito porque no sé dónde está agarrar este pincelito que es de jayzy ok que también es para cejas vamos a utilizar una pomadita ok vamos a mezclar bien primero en la brocha y vamos a hacer la ceja esta vez la voy a hacer con con pomada porque quiero la ceja un poquito más marcada entonces voy a agarrar lo poco que queda de producto aquí y vamos a marcar un poco con lo que tengo y eso lo hago para que luego después ya pues ya me voy como que de frente a la segura entonces dejo ahí vamos a hacer igual mi hijo anda tocando la flauta creo y vamos a poner ahí agarro poco producto y lo vamos a pasar ok ahí vamos a hacer esto ok chicas ya que tenemos aquí como que ya marcadito vamos a rellenarlas puedes agarrar más producto puedes agarrar menos producto eso ya depende de ti como lo quieres realizar ok vamos a rellenar ahora sí la ceja lo único que este este brochita es más como flexible no es tan este firme bueno a mí ya me había acostumbrado a la otra que es más firme pero bueno vamos igual de todas maneras nos sirve vamos a rellenar aquí y hacemos esto ok rellenamos no la voy a hacer más marcada simplemente la voy a dejar ahí para eso como les digo agarramos poco producto si es que tú en realidad quieres marcarlo un poquito más también lo puedes hacer pero en mi caso pues como que no 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 vamos a hacer esto ok lo relleno y eso pues me va a hacer una ceja un poquito más ligera a pesar de que la estamos haciendo con pomada como les digo ustedes pueden marcarla a su manera solamente que le voy a marcar siempre más que todo la parte de abajo y nada más lo dejamos ahí mi hijo bien emocionado caramba con eso y listo lo dejo ahí chicas ahora sí vamos a ocupar este producto chicas este producto ya ustedes me lo han visto y esto lo pueden conseguir con maquillete by jessie vamos a agarrar y vamos a aplicar este aquí encima pues para que nuestra ceja dure por más tiempo y se permanezca pues más lisita ya que hemos hecho ese paso vamos a agarrar un corrector pero que no sea tan clarito bueno aquí en la pantalla si se ve más claro pero no es tan claro chicas se los prometo vamos a corregir nuestra cejita un poquito y ya está así entonces vamos a jalar así ahí está aplicamos nada más poco producto pero bueno como es un maquillaje más natural pues como que trato de hacerlo lo más sencillo y vamos difuminando ustedes pueden ver que el corrector se difumina súper rápido por lo mismo de que este no es como que tan clarito aparte que me gustan muchos correctores de bisú porque la verdad quedan súper bien listo ahora sí chicos ya tenemos nuestras cejas bueno ahora sí ya que tenemos nuestras cejas voy a hacer mi rostro porque en esta ocasión si voy a hacer mi rostro primero que mis ojos por lo que voy a hacer un maquillaje más sencillo según yo pero es un maquillaje sencillo entonces vamos a agarrar un poquito de base en esta ocasión se va a utilizar un poquito de base creo yo sí creo que sí un poquito vamos a ocupar esta de cada de que sí porque recuerden que tienen código cada uno este es el j6 40 que es buenísima a mí me encanta para eso voy a agarrar su misma brocha y vamos a agarrar poca cantidad ya que hemos puesto primer la cremita hidratante y todo ok siempre la voy a esparcir aunque sea poquita para que se me haga más fácil difuminarla y lo voy a pasar también aquí en mi párpado una vez ok ahí y vamos a aplicar también en este lado de la frente ven es una base muy natural bueno si es que la quieres así si quieres más más este un acabado como que más fuerte le vuelves a aplicar otra vez y queda muy bien ya que hemos hecho esto vamos a dejarlo ahí ok ahora sí voy a utilizar un producto para que me cubra un poco esta área porque quiero que si me ilumine la verdad si quiero un producto que si me ilumine debajo de los ojos porque necesito que me ilumine chicas vamos a agarrar en esta ocasión voy a agarrar el de bisou pero vamos a utilizar esta vez en la versión de barrita vamos a aplicar aquí debajo como ya hemos aplicado cremita también entonces no pasa nada solamente que si aplica poco también aplica una una cantidad considerada porque luego después no queremos vernos súper recargadas tampoco ok aplicamos lo necesario y ahora sí vamos a agarrar una brochita para poder difuminar esto voy a agarrar una brochita así como esta esta aquí es de sigma y vamos a pasar acá esto me ayuda como que como medio triangular me ayuda como a entrar en unas zonas donde a veces uno no logra entrar con otra brocha más grande y acá pues le doy la forma que quiero e incluso mira entra en este espacio ok ahí está ok iluminamos esta zona que es la que más me importa la verdad porque eso haciéndote ser pesos pesos iluminaciones ya como que ves la gran diferencia en tu rostro y a mí me gusta mucho iluminar esas zonas que son un poquito más oscuras o a veces nos vemos un poquito como que decaídas cansadas del día a día entonces hacemos esto pues y dijo miramos también esta área y ahí está y aquí ya está bien ya ya no le voy a poner más ni menos ok lo tomo nada más difuminarlo bien para que no nos vaya a quedar muy feito porque es importante que no te vaya a quedar muy así voy a aplicar esta de acá de jay si también este polvo porque la verdad sí me gusta y es el honey y me gusta porque es un producto también bien finito entonces lo voy a estar aplicando acá en esta área pero vean que yo lo hago así como que sellando esa zona para que quede bien selladito todo eso y lo voy a pasar también acá en el área de mi párpado para que quede todo lisito y bien selladito chicas porque de esa manera nos va a durar nuestro maquillaje yo lo voy a hacer de esa manera tratamos de sellarlo bien 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 ahí ok ahí está como que más matificado agarramos más producto lo voy a echar en la tapita porque a veces así no puedo ok ya tenemos acá en la tapa y vamos sellando también acá en todo este área le aplicamos también corrector para que no nos vaya a quedar nada húmedo le aplico de esta manera ok en todas esas áreas que es muy delicadas que donde tenemos arruguitas ya entonces vamos a aplicar listo chicas ahora sí ya que tenemos nuestro rostro ya sellado lo que sí me gusta es que pasas tu mano y no sientes esa piel demasiado cargada eso es lo que a mí me gusta porque pues no me gusta que por ejemplo pues tocarme y sentir que me estoy manchando el maquillaje eso no vamos a ocupar esta paleta y vamos a hacer contorno elijo siempre esta como para como para algo más natural eso de que es como para pieles más claras pero yo lo utilizo para cuando quiero un look más natural ven hacemos nuestro mantorno con una brocha más grandecita la hago yo porque quiero que se difumine a la misma vez más rápido ahí ven se ve al menos una diferencia chicas vamos a aplicar acá ok aplicamos en esta área también lo puedes aplicar también en la nariz ok como no quiero nada tan tan dramático en la nariz por ejemplo pues por eso que lo hago así ok ahora vámonos con el rubor el ruborcito a mí como ya sabe a mí me gusta dar rubor como que más naranjita pero ustedes pueden aplicar el que más le guste voy a elegir este que tiene este naranjita me gusta mucho ese vamos a aplicar nuestro rubor en esta área de arriba ok bueno chicas y ahora sí que tenemos el rubor un poquito nomás de iluminador como pueden ver estuve que atender a mi hijo así que tuve que hacer un pequeño pause porque mi hijo se había levantado ahí está ahora también le voy a poner un poquito de iluminador lo que hace en la nariz un poquito porque a pesar de que sea un maquillaje que podamos usarle en el día necesitamos al menos iluminar un poquito chicas algo luego agarramos y ponemos un poquito de iluminador aquí lo hago con una brochita más chiquitita como que para aplicar y a la misma vez que se vaya sellando ahí está listo que es ahora vamos a poner una sombra café yo quiero una sombra como más café me gustan mucho estas paletas de acá porque para mí son como muy prácticas como para poder llevarlas a cualquier lugar y eso me gusta voy a estar utilizando esta sombra de acá porque como va a ser un look de día pero igual voy a poner un poquitito nomás de color oscuro vamos a aplicar esta sombra con una brocha grandecita y como ya tengo mi párpado ya preparado por lo que ya me había puesto entonces no le quiero poner más porque lo único que voy a hacer es recargarme mi párpado yo no quiero que mi párpado se vea más envejecido así que dejámoslo ahí voy a levantar la mirada como pueden ver se forma un arquito entonces ahí es donde voy a poner la sombra y lo llevamos hacia afuera ¿por qué? porque yo a mí me gusta hacer mis ojos como que más grandes y más alargados no me gusta hacer mis ojos chiquitos chicas me gusta siempre sobresalir me gusta que sobresalgan mis ojos y hacemos esto ¿no ven? lo hacemos en el arco y lo llevamos un poquito más hacia allá entonces eso nos va a ayudar mucho a que nuestro ojo y nuestra mirada se vea bonita ok, vamos a realizar primero este ojito para que ustedes vean una diferencia vamos a hacer como ya saben un contorno de ojos y lo voy a hacer de esta manera ahora vamos a agarrar una brocha un poquito más pequeña para hacer un poquito de profundidad voy a agarrar la otra sombrita y vamos a hacerlo aquí igual con la mirada abierta y vamos a hacerlo así vamos a marcar ese circulito y yo lo voy a jalar un poco hacia afuera porque no quiero que se vea completamente como que muy redondo eso también tiene mucho que ver a la hora de delinear entonces si quieres un delineado o sea, si quieres unos ojos más rasgados necesitamos empezar desde la sombra para que luego después cuando hagamos con el delineador ya sea como un combo entonces hacemos esto y vamos a difuminar con esta brochita pues pequeña ok entonces trato siempre de marcar esta área de afuera igual esta parte de aquí adentro voy a marcarle un poquitito más ya que difumineé la primera capa y a toquecitos voy a subirlo ok ahora vamos a poner una sombra y yo le voy a poner esta sombra de acá que es un poco más oscurita pero es un poco como que más nacarada bueno como es mi paleta personal pues normal son mis propios virus ok vamos a poner esta sombra como pueden ver no es tan clara pero me va a ayudar igual a que sobresalga mi párpulo entonces como no quiero un maquillaje demasiado marcado entonces lo dejo ahí entonces vamos a empezar desde aquí arribita de la grima y hacemos lo siguiente lo vamos difuminando elevándolo también esta parte igualada un poquito a la misma vez como que vamos a hacer una transición entre los dos colores pero suavemente con poca cantidad para eso que estoy agarrando poco ya si tú quieres algo más marcado pues igual lo puedes hacer voy a terminar acá de difuminar trato de no marcar mucho esta área porque no quiero que sea demasiado marcada ok pero eso siempre está depende de cada gusto esta chica ya está ahora vamos a pasar con lo que es delineador ok vamos a hacer el delineado vamos a agarrar nuestro delineador voy a agarrar el tejudo voy a hacer un delineado que no sea tan exagerado pero si quiero que sea un delineado que me ayude a que mi ojo luzca como yo quiero ok así con el ojo abierto delineamos de esa manera voy a poner las pestañas chiquitas chicas estas pestañas son las que siempre utilizo para el diario o para como que para más natural de la realidad así que le voy a poner este y vamonos con mi pegamento mi gran pegamento este pegamento si me gusta con una tos vamos a poner el pegamento y de paso nos ponemos mascarita vamos a dejar que vaya secando esto ok lo dejamos ahí ok ahí está este pegamento de acá me gusta aunque es chiquitito pero es bueno como es todo lo bueno viene frasco chiquito este es ay dios es que no puedo poner bien por las uñasas que tengo a veces esto que es más fácil no puedo pero cuando necesito cambiar el pañal a mi hijo eso si puedo con ojos cerrados ahora si mi chicas vamos a pasar mi máscara de pestañas voy a pasar este que es el de juda perica ya ustedes saben que me gusta muchísimo le aplico solamente una capita rapidita nada más y ya está solamente le hago para que como que se le vaya el polvillo nada más de la zona espérame que me siente bien nada más y luego vamos a agarrar una pinza vamos con las pestañas mira que ahorita ando buscando mi pinza y no la encuentro es que es una locura siempre cuando necesitas ahí a la mano no está le pongo ahí la pestaña no tan metida ok en la parte del lagrimal para que no se me haga fea con las uñas pues me ayuda como que a ponerlo así como como pinza pero no sé dónde está mi otra pinza no sé chicas ok hacemos esto aquí 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 listo ahora ya saben que es muy importantísimo pasarle el lapicito en la parte superior ok lo dejamos ahí para que quede mejor acabado vamos a aplicarle este lapicito este es un crayón que también se utiliza para el párpado pero también en los ojitos en la línea y el agua y lo voy a estar aplicando creo que mejor se vea como que grandecito ok y lo aplico acá ok ahí está voy a somberar un poquito aquí debajo si es que desea y pasamos máscara otra vez ok aquí si le paso aquí si me exorcizo poniéndole alta máscara porque quiero que mis pestañitas luzcan y le voy a pasar regular ay ay vamos a acá ahí está chicas ven cosas con esta partecita que es el volumen y ahora vamos a pasar un lápiz esto lo voy a pasar como labial ok ok ahora sí relleno y con eso lo dejo ahí porque si no pues no quiero gastar más producto cuando sé que lo puedo lo puedo mover y eso también hago para que no se ve como que mucho labial en exceso ven y no no transfiere por eso que me gusta aplicar así de poquito de poquito y igual uno transfiere ok esto es un lápiz de huda que es buenísimo son muy buenos la verdad y esto solamente se enrosca no hay necesidad ni de tajar estos y vamos a ponerle fijado vamos a dejar vamos a dejar que seque el spray para que se incorpore todo esto ok y mis chicas bueno así es como quedaría mi maquillaje ok el labial como les digo es un lápiz labial y trato de que sea lo mínimo de producto como para que sea un look más suave y la piel igual se vea pues con igual con las imperfecciones y todo bueno aunque tapando un poquito lógico pero así es como me gusta y bueno así sería mi look solamente me sujeté acá con unos ganchitos acá todavía no me salen todos los pelos chicas porque como ya saben me están creciendo los pelos todavía por aquí los cabellitos como pueden ver ven miren dónde están pero bueno ya falta poco para que crezcan y bueno chicas esto sería todo espero que les haya gustado este alistate o maquillate conmigo este es un maquillaje que lo pueden ocupar tanto en el día o en la noche o como ustedes desean así que esto ha sido mi aporte para ustedes y listo chicas espero que les haya gustado no te olvides de dedito arriba suscribirte también al canal no te olvides que también tenemos el canal de blog el facebook el instagram y el tiktok así que nos vemos chicas bye y y y y y y y Gracias por ver el video.